El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias. Con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, ya estamos en comunicación con el doctor Gerber Cuba García. Aquí le damos la bienvenida. Doctor Cuba, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y un saludo a través suyo a toda la audiencia nacional. Bien. Señalábamos de que la salud pública se está convirtiendo ya en un problema de salud política, más que nada. Hoy día se ha nombrado a Loli Herrera Lavado como secretario general del Ministerio de Salud. Él es abogado de la señora madre de Vladimir Cerón, del presidente del partido de gobierno. Y, pero, por los antecedentes que hemos visto, los que han pasado por este portafolio, mal o bien, son los que han estado ligados como una cuota política al partido del señor Cerrón. ¿Qué tanto daño le está haciendo este nivel de politización que se está presentando en el sector salud, pero que también tiene su réplica en el sector salud, donde constantemente se vienen cambiando los presidentes del directorio? Y, como consecuencia, vemos, pues, de que se está totalmente politizando este sector. ¿Qué opinión le merece? Es cierto. La salud no debería ser una cuota política, porque, como todos sabemos, la salud debería tener una posición neutral en la lucha política, porque hasta la Cruz Roja Internacional, cuando hay conflictos de guerra, los países respetan la neutralidad de la salud, porque es un tema de derechos humanos fundamentales. Es un tema de respeto a la vida de los ciudadanos y respeto a la vida de los que no contienden en la política, porque, finalmente, los usuarios de los servicios de salud en el país no son de una posición política o de otra. Son todos los ciudadanos. Por lo tanto, lo que no se debería esperar es que los gobiernos tomen los sectores, sobre todo el de salud y de salud y las sanidades militares y policiales, como una cuota política. Y, además, es peligroso porque podría prestarse al mal uso, porque esto podría poner en riesgo a la población usuaria, que no es parte del gobierno. Por eso es que siempre se aclara y se exige que los gobiernos no politicen la política. El segundo aspecto que va ligado a esto es que salud es un tema muy complejo, requiere mucha especialización. La profesión médica, en general, es una de las más largas profesiones que tienen las universidades, y la salud pública requiere mucho conocimiento en detalle, no solamente de la salud individual de las personas, sino de la salud colectiva. También requiere conocimientos amplios de sociología, antropología, ciencias sociales, epidemiología, que permita a los que conducen el proceso de la salud en el país, permite poder llevar a cabo una lucha adecuada contra las enfermedades y promover la promoción de la salud. Sin embargo, esto es lo mínimo que deberíamos exigir cuando se designan funcionarios en estos sectores. Primero, es que no se politice, que no sea cuota política, y segundo, que sean hechos con pergaminos, con meritocracia, para que aquellos que conducen el sector lo hagan de la mejor manera. Y el tema que va ligado a esto es el tema de corrupción, que es un tercer aspecto que hay que tomar en cuenta, porque lamentablemente en el país últimamente los casos de corrupción que han sido sonados, ligados sobre todo algunos al gobierno, que es lo que puede preocupar ahora a la población peruana. Justamente este sector es uno de los más importantes a nivel de presupuesto, como también de necesidades. Sin embargo, hemos visto los reportes que tenemos del interior del país que muy poco o casi nada se ha hecho para implementar este sector del sector salud. No medicamentos, hechos hospitales a nivel nacional. Inclusive en el propio de salud hay carencias. Pero al final de cuentas nadie dice nada, nadie dice qué es lo que está pasando. Creo que el tema de fondo aquí está en que el gobierno, cuando ha puesto los representantes, lo que hace, lo que ocurre es que no se da cuenta de que existe una brecha insatisfecha de la población. Le voy a poner el ejemplo concreto. Ejemplo, en el año 2019, salud brindaba un millón novecientas mil atenciones, consultas médicas por mes. Un millón novecientas mil. Salud. Eso, eso, ¿qué significaba? Que en esa época, en el año 2019, no había demanda insatisfecha. Todavía en esa época había demanda insatisfecha, había reclamos, había, la gente exigía mayores atenciones. Sin embargo, de ese millón novecientos mil, en el año 2021 a inicios, llegaron a doscientos setenta y seis mil consultas mensuales. ¿Eso qué significa? Imagínese, imagínese la brecha que había de atenciones. Y en el dos, a partir de esa fecha, han ido los directores tratando de reconstruir la oferta de servicios médicos de salud. Sin embargo, aún ahora, no logra alcanzar el millón novecientas mil que había en el año 2019. Es decir, tienes que en el año 2019, con esas cifras, tenías embalse. Que se han incrementado lo del año 2020, 21, 22. Y ahora en el 2022, todavía no se recibe ese embalse. Eso que ocurre en el salud, ocurre en el Ministerio de Salud. Entonces, lo que se requiere, ¿qué es? Una reconstrucción de la oferta de servicios médicos y de salud en el país. Pero para eso, ¿qué requiere? Un plan de trabajo concreto, gente que conozca y mayor presupuesto para poder hacer y sobre todo, transparencia y honradez para poder llevar a cabo el restablecimiento de las atenciones médicas que el país necesita. Lo más grave de todo esto es que cuando se le echa la culpa a los propios ciudadanos, es decir, oiga, si usted no tiene atención médica porque usted es seguro que es de la derecha, usted es seguro que es un antigobiernista, usted de repente es de un partido político retrógrado y caduco que está contra el gobierno, etcétera, cuando la realidad es tangible, tiene cifras. Si no logramos nosotros tener más número de atenciones médicas, más de un millón novecientos mil que el año 2019, el gobierno ha fracasado. El gobierno ha fracasado. Ya no hablemos de infraestructura, de equipo, de cirugías, nada. Hablamos de la simple consulta externa que tiene el gobierno. Y esto, también hay otro problema porque los gobiernos regionales están a cargo de la gestión de los establecimientos de salud de sus regiones. Pero también ahí ha habido un problema de una fractura entre el gobierno nacional y el gobierno regional en los temas de rectoría. Por lo tanto, los gobiernos regionales tampoco cumplen las metas que se imponen desde el gobierno nacional. Por eso es que tenemos en estos momentos una situación muy complicada. la población sufre falta de atención médica, falta de médicos, falta de camas hospitalarias, no tiene una respuesta inmediata a sus necesidades y no existe una respuesta articulada del gobierno para enfrentar esa situación. Por eso es la queja cotidiana de la población y lo vemos en los medios diarios. Si uno se pone en un medio de comunicación durante una hora en cualquier medio de comunicación va a haber ahí solicitud de sangre, solicitud de equipos, traslado de pacientes, solicitan camas, eso que escuchamos todos los días son solo la punta del iceberg de las necesidades que tiene la gente para la atención médica en el país. Ahora, el gobierno hace algunos días atrás prácticamente dio por superado el problema del COVID aquí en el Perú, inclusive las restricciones que han habido un poco que se han levantado, etc. No sabemos qué va a pasar a fin de año con las fiestas navideñas, con la gente que se moviliza a nivel nacional para comprar los productos, la mercadería para las fiestas navideñas. ¿Qué puede suceder ahí? ¿Puede haber un rebote? Mire, le explico aquí. Ahí también el gobierno tuvo una pésima comunicación ante la población. Por un lado, no ha explicado a la gente que una cosa es declarar en estado de emergencia como una situación de excepción del Estado, una situación excepcional, que es el artículo 137 de la Constitución que restringe derechos ciudadanos como la movilización, el libre tránsito en el país, la inviolabilidad del domicilio o inclusive la geolocalización que se ha aplicado, que son derechos constitucionales que se levantan en los estados de excepción y uno de esos estados de excepción es la emergencia. En el caso peruano, en el año 2020, se declaró no solamente la emergencia sanitaria por el COVID-19, que lo declara eso sí el Ministerio de Salud a raíz de una declaración que se hizo por la Organización Mundial de la Salud, sino también se declara en paralelo una situación de excepción, excepción, que es la declaratoria de emergencia, con restricción de los derechos ciudadanos. Esto originó una estrategia de lucha contra el COVID-19 que yo he denominado la estrategia hospitalaria, militar y policial, porque puso a la policía y a los militares a que persigan a los ciudadanos que no cumplían las indicaciones sanitarias que daba el presidente de la República y el ministro de Salud en ese momento. Esa estrategia militar y policial no ha ocurrido en toda América Latina ni el mundo. Eso ha sido una estrategia hecha en el Perú. Ese estado de emergencia producto para acompañar la lucha contra el COVID-19, para acompañar la situación de emergencia sanitaria es la que se ha derogado la semana pasada. Sin embargo, ojo, la emergencia sanitaria se mantiene. Todavía está vigente hasta el 24 de febrero del año 2023 este estado de emergencia. Por lo tanto, las recomendaciones sanitarias que se le hacen a la población siguen vigentes y esto es lo que la gente ha creído que porque te quitan la coerción porque te restituyen tus derechos constitucionales ya la emergencia sanitaria ha terminado y la emergencia sanitaria no ha terminado la emergencia sanitaria continúa. Es más, las facilidades que tienen los funcionarios del sector salud para hacer adquisiciones abreviadas, simples, sin restricciones muy exigentes burocráticas y exigentes se hacen el día de hoy también porque eso está vigente hasta el 24 de febrero del 2023 y posiblemente se prorrogue hasta que la Organización Mundial de las Naciones Unidas levante esa emergencia. Lo que sí es cierto es que en el Perú la costumbre ha sido la coerción, la limitación de derechos constitucionales pero en el caso peruano y sobre todo en Lima metropolitana el gobierno ha vuelto a ponerle estado de emergencia ya no por el tema del COVID sino lo ha puesto por el tema de la violencia de la inseguridad ciudadana y ha permitido que el ejército pueda ayudar a la policía nacional en la lucha contra la delincuencia igual nos han suspendido los derechos constitucionales por eso es que en este caso entonces el gobierno no ha explicado con claridad que lo que se ha levantado es el estado de excepción que se había declarado y se ha restituido los derechos constitucionales pero se mantiene la emergencia sanitaria y aquí viene el otro tema ¿qué plan existe? si tú levantas un sistema basado en la coerción un sistema basado en el uso de la militar y policial la pregunta es ¿cuál es lo que queda? ¿qué pones? ¿cuál es tu estrategia? y eso no tenemos no hay un informe técnico que haya sustentado ese levantamiento no hay un de ese estado de excepción no hay un informe técnico que diga cuál es la nueva estrategia que se tiene y esperamos que la nueva ministra de salud que ha ingresado ahora nos dé a la población un estado de emergencia ¿por qué motivo? porque hemos tenido ahora que en Loreto y Moquegua los casos del COVID se están incrementando si bien es cierto el número de casos ha aumentado hasta tres veces en la última semana en Iquitos igual en Moquegua si bien es cierto no son graves no han requerido hospitalización o camas UCI pero eso si es que no se no se va a ocurrir por eso es que es importante que la población sepa que la pandemia no ha terminado que la pandemia continúa que las medidas sanitarias deben aplicarse que debe haber todavía el uso de mascarilla para espacios cerrados que debe necesariamente guardarse la distancia física entre las personas y sobre todo lavarse de manos y echarse alcohol como siempre y como se ha aprendido porque eso debería ser una medida que quede para siempre porque el lavado de manos sirve no solamente para luchar contra el COVID sino para una serie de enfermedades que se transmiten en nuestro país dentro de ese marco que usted señala también es cierto de que no estamos hablando de una política de salud de salud pública o sea no tenemos una política de salud pública estamos yendo a la deriva hacia donde vamos la gente se pregunta el paciente se limita únicamente a ir a solicitar su cita a que le programen si lo van a operar o no lo van a operar y esperando que no se cambien las fechas etcétera y esto es una situación pues que verdaderamente seguimos en lo mismo pero no hay nada nuevo ¿no? se hablaba que habría posibilidad de unificar a todos los sectores de la salud en nuestro país incluido salud pero queda en el dicho y no hay ni lo concreto ni nada ¿no? mire lo que sucede es que aquí hay una hay una contradicción entre varios modelos por un lado el sector denominado caviar digamos o la izquierda progresista había propuesto en el año 2013 un modelo basado en la atención médica un modelo curativo llamado el aseguramiento que yo le hemos tejado como mercantilista este modelo mostró su fracaso durante la pandemia porque se había olvidado lo más importante para luchar con una pandemia que es la atención primaria de salud es fortalecer el primer nivel de atención de salud que está constituido por los centros y puestos de salud que tenemos alrededor de todo el país en los mil ochocientos setenta y cuatro distritos esto que casi fue cerrado durante la pandemia y evidentemente esa se perdió la lucha contra la pandemia en la comunidad en la porque ahí es donde se lucha contra las epidemias o pandemias entonces este fracaso llevó a que todo se resuelva a nivel hospitalario y esto es lo que nos ha llevado a tener casi doscientos veinte mil muertos durante esta pandemia muchos de esos muertos pudieron haber sido evitables si es que se hubiera aplicado un mejor modelo de salud que el Perú no tiene ante ese fracaso de ese modelo de aseguramiento mercantilista se centraron en dos nuevos propuestas una de ellas es la propuesta que viene desde el foro del acuerdo nacional en un consenso que se tuvo todavía en el año dos mil dos y que se fue ratificado en dos mil quince y que fue ratificado en el año dos mil veinte en septiembre ya en la gestión del presidente Vizcarra es el modelo de seguridad social que significa que no solamente los ciudadanos tienen el derecho del acceso a la salud sino tienen el poder de acceso a la salud y esos mecanismos para acceder a la salud son los mecanismos de seguridad social que son las prestaciones económicas las prestaciones sociales y las atenciones médicas y de salud es decir el acceso a la salud es como decir tú tienes derecho a comprar pero para que tú puedas comprar tienes que tener poder de compra entonces por eso es que es importante diferenciar el acceso a la salud del poder de acceso y el poder de acceso requiere un mecanismo de justicia y ese mecanismo está formado por el mecanismo de seguridad social que ya todos conocemos aquí no hay que inventar la pólvora los sistemas de seguridad social existen ya en el Perú desde el año mil novecientos treinta y seis aunque no se han universalizado y el tercer propuesta y la tercera propuesta que con eso concluyo la tercera propuesta es la que propuso el plan de gobierno de Perú Libre que señala que vamos a estatizarlo todo en una unificación en un solo sistema y va a ser el sistema único de salud esta propuesta es evidente que ha generado muchísima controversia porque salud si bien es cierto es una institución pública no es una institución del estado es una institución que pertenece a todos los trabajadores y usuarios que tiene salud y además tiene fondos intangibles constitucionalmente por eso es que esa unificación trae problemas y hay un enorme cuestionamiento a ese proceso de unificación lo que se trata aquí es de crear un sistema unificado que tenga como marco de referencia el ejercicio de los derechos humanos a la salud y a la seguridad social lo que refleja esto es una una cuota política por un lado segundo lugar una institución que tiene enormes recursos tiene 14 mil millones de soles de presupuesto 14 mil millones de soles de presupuesto segundo gestiona este más de 86 mil servidores y además brinda servicios prestaciones médicas y de salud prestaciones económicas y sociales a 12 millones de personas es una institución si usted se imagina esa cifra de 14 mil millones solamente si la salud decide colocar toda su plata en un banco genera una corrida financiera enorme en el país para que usted vea la magnitud que tiene una institución que hace que tenga que ser de alguna manera fiscalizada y controlada por Fonafe que es el fondo del estado de las empresas públicas a pesar de no ser una empresa pública pero es por la magnitud que tiene del volumen que maneja esta institución hace que cualquier corrida financiera pueda poner en riesgo la estabilidad del país pero al contrario como es una institución que depende de la planilla de los trabajadores cualquier problema en la estabilidad financiera del país de la estabilidad macroeconómica del país también pone en riesgo a esta institución por lo tanto aquí tiene que haber una buena gestión institucional en salud y unas políticas sanas económicas en el país para que eso fortalezca lo que es la universalización de la seguridad social en el Perú sin embargo sin embargo ahí empieza lo que hemos señalado antes la cuota política la falta de meritocracia de colocar gente que no está no tiene los pergaminos necesarios para gestionar una institución tan importante como es de salud por tanto entonces aquí que se requiere se requiere una adecuada fiscalización que se cumpla la ley la ley dice que los presidentes ejecutivos de salud son destinados por dos años renovables a dos años más o sea cuatro años no es posible que porque no me gustó porque me abucharon a mí en el hospital y yo cambio al presidente ejecutivo de salud yo creo que las faltas para poder destituir a un presidente ejecutivo de salud son claras pero sí claro si no se implementa la ley como da no le da estabilidad a una institución que requiere ahora ¿qué sucede cuando tú cambias un presidente ejecutivo de salud? cambias el gerente central porque son cargos de confianza cambias los gerentes de línea luego cambias hasta directores de hospitales hasta las regiones cambias esos cambios generan inestabilidad imagínese durante 15 meses de este gobierno se han cambiado seis veces el presidente ejecutivo de salud entonces eso no puede ser posible es inaceptable para una institución que tiene autonomía constitucional y que tiene tantos recursos que gestionar en favor de sus derechos habientes o asegurados bien bueno nos ha dado un panorama amplio de este tema pero la pregunta final doctor Eber Cuba ¿cuál es la salida de todo esto? porque también es cierto que se vienen importantes licitaciones a este sector que lo van a manejar pues los funcionarios de salud lo van a manejar los funcionarios del ministerio de salud también y estamos parecería que el problema de fondos es ese por eso tantos cambios o no se ponen de acuerdo o es que la torta es tan grande que que no saben cómo repartirlos porque hemos visto los escándalos que se producen en estos sectores por los malos manejos de dinero que es proveniente del estado y en este caso de salud proveniente de los trabajadores ¿no? mire hecho que es lamentable es por ejemplo que solo el 51% del presupuesto público para inversiones se ha ejecutado en el país y ya estamos noviembre o sea la posibilidad de que se ejecute el saldo a diciembre es imposible esto es lamentable un país pobre un país que requiere inversiones el segundo aspecto es que si no inviertes el dinero ¿no? en salud ¿no? en educación que son los sectores que más impacto tienen en la población es eso genera mayor pobreza pero el segundo tema que va ligado a esto es que los proyectos se quedan en el tintero son promesas en el aire porque estas no se llevan a cabo en salud es grave todavía aún porque tenemos demanda insatisfecha tenemos cola triste espera hay gente que está esperando su cirugía un mes dos meses tres meses seis meses entonces esas inversiones son graves porque estás poniendo en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos por eso es que creo que aquí no solamente es necesario que se mejore la gestión de de pública sino además escoja modelos saludables para que se dé eficiencia y los ciudadanos hagan valer sus derechos constitucionales y en esto el foro del acuerdo nacional tiene una propuesta muy clara es avancear hacia la universalización de la seguridad social y esto es una es un acuerdo de los partidos políticos de los empresarios de los trabajadores de la ciudad civil que el gobierno no puede hacer tabla rasa no puede decir simplemente yo quiero hacer mi modelo cubano en el Perú yo quiero hacer mi médico de familia y quiero hacer mi sistema único estatal porque así funciona así debería funcionar el país eso es eso es insalvable porque la realidad del país es distinta somos un país que tiene un 80% de informalidad que la realidad geográfica es distinta los pueblos son aislados unos de otros tenemos comunidades dispersas tenemos comunidades nativas tenemos además poblaciones nativas o originarias que requieren cuidados especiales subsidios directos para poder hacer tener acceso a la salud pero así es nuestro país así es nuestro país así es nuestro país y en eso necesitamos gente preparada para que pueda hacer las mecanismos de transferencias directas a la población más pobre para que pueda tener acceso a la salud necesitamos otorgarle al pueblo más pobre al vulnerable el poder de acceso a la salud que hoy no tienen por más que le digas que tu atención médica es gratuita en el hospital pero a ver llega al hospital pues no tiene palpasaje no tienes con quien dejas en tu casa la familia requieres mecanismos prestaciones económicas subsidios transgresas condicionadas como se le quiera llamar para que la población tenga acceso a una atención médica de calidad y también tenemos que mejorar prestaciones sociales clubes del adulto mayor casas de reposo para las mujeres casas de espera para los partos para no tener mortalidad materna mire usted este año hasta la fecha se han muerto mil seiscientos niños menores de cinco años en el Perú pero si uno mira el mapa donde han muerto han muerto en la selva han muerto en los lugares alejados han muerto en la selva central en la selva del sur etcétera ahí muere la gente es decir en el gobierno que debería preocuparse más por las poblaciones más pobres es donde los niños se mueren en los lugares más pobres eso es inadmisible ¿por qué ocurre eso? porque hay una distorsión en la política pública de salud hay un manejo mercantilista de la salud porque solo se prioriza las prestaciones médicas en las grandes capitales de la república muy bien hasta ahora nadie ha hecho el balance de lo que ha significado el COVID cómo se manejó cómo fue la gestión de Martín Vizcarra cómo fue la gestión del señor Francisco Sagasti nadie ha hecho un balance yo encontré un documento del año 2018 que el Banco Mundial creo que ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo había dado un préstamo en el 2018 o sea antes que aparezca el COVID por más de 150 millones de dólares al Perú para que implemente los los centros médicos las postas médicas o sea lo básico y ese dinero hasta donde tengo entendido nunca se utilizó y no se sabe tampoco dónde está mira yo le comento Alberto Castillo mira el año 2018 se firmó el convenio con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo el total era 300 millones de dólares de dólares no de dólares o sea que estoy en lo cierto lo que le digo sí y eran en esta en esta parte eran 1096 millones de soles 1096 millones de soles en segundo lugar se hizo un modelo de redes integradas de salud yo tuve la la suerte de poder contribuir con mis ideas para crear ese modelo de redes integradas de salud en el país la esperanza que era que esto se logre se logre que todo el país se encuentre en redes para mejorar la transferencia de los pacientes para que ningún peruano se quede sin atención médica pero para esto que lo que tenías que hacer cambiar la ley se cambió la ley salió promulgada la ley en diciembre del 2018 se llamaba la ley 30.885 ley de creación de redes integradas de salud después dijeron que los gobiernos regionales no iban a hacer caso porque eso podía ser en lima pero no en provincia se cambió otra ley se creó la ley 30.895 para darle la fortaleza de la rectoría del ministerio de salud para que las redes integradas puedan ser hechas a nivel nacional eso fue 2018 ha pasado 2019 2020 ya estamos 2022 vamos a entrar en 2023 y las redes aún no se han conformado y es más de este presupuesto de este dinero de estos 300 millones de dólares que se prestaron han gastado sí como 40 millones de dólares en consultorías en gastos de asesores sin poder implementar esta política es más usted recordará al ministro Condori el ministro Condori cuando ingresó fue su caballito de batalla dijo miren usted lo que ocurre con esto de las redes integradas no se gasta el dinero no se fortalece los centros impuestos de salud del país aquí hay responsables sí pues pero salió los 30 días y no pasó absolutamente nada el día de de hoy estamos sumamente preocupados porque otra vez ha cambiado la gestión del ministerio de salud ahora tenemos un secretario general que es un abogado no sé cuánta experiencia puede tener este abogado en el sector salud y entonces no sabemos si es que le darán prioridad a esta política que es el eje de una política de medicina preventiva y promoción de la salud porque si tú no fortaleces el primer nivel de atención y no trabajas en lo que es la incidencia en los determinantes económicos sociales y culturales para la salud no 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 puede resolver el problema el país tiene que aprender a prevenir no 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 esperar que el cáncer por ejemplo llegue al hospital cuando ya está en nivel 3 y 4 cuando ya están para morir o están en la fase terminal tenemos que detectar el cáncer en modo precoz y además prevenir el cáncer generar estilos de vida saludables para que la población no se enferme de cáncer pero para eso requiere mucha información educación comunicación que se tiene que hacer en el nivel local en su familia en su comunidad a través de los centros y puestos de salud que tenemos en todo el territorio nacional muy bien muchas gracias doctor Gerber Cuba García y muchas gracias por haberme precisado lo que comenté porque es verdad y donde están los 300 millones de dólares como usted dice se han gastado 40 millones aproximadamente en consultorías en informes en cosas que ya conocemos pero las cosas concretas de la implementación de estas potas de estas pozas de estas redes lamentablemente no hay muchas gracias doctor Cuba un abrazo una vez más a todo el país gracias bien hemos dialogado con Herbert Cuba García especialista en política de salud hemos presentado hora de cambio nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en hora de cambio o